Visitar de casa en casa es la fórmula con la que se está trabajando para mejorar los esquemas de vacunación en las zonas más complicadas. Las regiones indígenas en la zona sur del país son puntos débiles en cuanto al cumplimiento de los esquemas de vacunación. Es por eso que se trabaja de cerca para mejorar este aspecto. Bueno, sí, hay zonas, hay sectores que son más difíciles que otros, ¿verdad? Por ejemplo, las zonas urbanos marginales o las zonas indígenas, pero ahí la estrategia que usamos es la visitación casa a casa. Ahí lo hacemos a través de un técnico de atención primaria que va visitando casa a casa y revisando que las vacunas y otros aspectos de salud estén debidamente al día. El trabajo es constante para mejorar los esquemas de vacunación. En las zonas indígenas se presentan complicaciones de salud que pueden ser prevenidas con una mejora en cuanto a las vacunas que necesitan niños y adultos. Pero hay también sectores en el cantón donde también se trabaja fuerte para mejorar los esquemas. Bueno, sí, en los sectores, como dije antes, urbanos marginales o sectores así indígenas, pues ahí es donde encontramos a veces esquemas desactualizados y en donde nos dificulta un poquito más. Sin embargo, el esfuerzo que se hace es muy grande para tratar de tener a un 100% de los niños vacunados. De casa en casa, así buscan llevar las importantes vacunas a las regiones indígenas en la región brunca.